Hoy iniciamos esta investigación remontándonos a los tiempos del descubrimiento de nuestro continente. Después de un largo viaje que fue emprendido por visionarios exploradores en tres navíos que soportaron las más terribles adversidades en alta mar, un sueño que buscaba una nueva ruta marítima terminó en el descubrimiento de un nuevo mundo. La Santa María era una embarcación diferente a las otras dos, pues esta, debido a sus dimensiones, tenía más capacidad para almacenar víveres. Por este motivo, fue elegida por Cristóbal Colón para emprender el viaje que duró más de un mes antes de llegar a tierra firme. Esta embarcación tuvo un trágico desenlace, pues nunca regresó al puerto de Palos que la vio partir. Les sorprenderá saber que los planos de este navío se usaron en Veracruz para construir una réplica exacta de la Santa María para que lograra terminar su cometido, el regresar al puerto europeo que lo vio partir. Cuando se conmemoran los 500 años del descubrimiento de América, el gobierno del estado de Veracruz manda construir una réplica de la embarcación y hacen el viaje. Es una réplica exacta a la que capitaneó Cristóbal Colón bautizada como la Marigalante, nombre original de la Santa María. La fabricación de esta réplica inició en el año de 1982 en Alvarado, Veracruz, para culminar el 27 de septiembre de 1987. Pero lo que quizá nadie sabe es que este barco es un misterioso sitio en donde han presenciado extrañas manifestaciones. Tal vez desde su construcción, el futuro del Marigalante estaba marcado por fatales accidentes. En la construcción, como fue un largo periodo de construcción, sí murieron algunas personas, pero no aquí en el barco durante su construcción. Aquí en la parte de abajo donde están las boutiques, ahora son los baños, anteriormente había un comedor ahí y a espaldas de ese comedor estaban varias crucecitas pequeñas. Y cuentan los carpinteros que esas son las cruces de las personas que la borraron aquí en este barco, pero que no vieron la conclusión de este mismo. Todos los trabajadores del Marigalante relatan haber tenido extrañas experiencias a bordo de la embarcación, inexplicables situaciones a las que se han enfrentado en especial por las noches. En particular unas huellas, unas huellas húmedas a salir del cuarto de máquinas, algunas voces que se han escuchado como de niños jugando. De hecho, la persona que estaba anterior a mí, el velador que estaba anterior a mí, los días primero de noviembre y el día dos, por nada del mundo se quedaba a velar aquí. Ni aunque le pagaran triple o lo que le pagaran. Las apariciones fantasmales son otra constante que han logrado ver los marinos a bordo de esta nave. Incluso hay quienes no han querido regresar por temor a lo inexplicable. En alguna ocasión, allá abajo precisamente, en el museo, se escuchó como el grito de una persona desesperada. Yo bajé precisamente para ver si alguien lo ocupó o sí, pero no fue nadie. No fue nadie. ¿Te da miedo estar aquí a veces? Este, de hecho yo muy raro a veces me quedé aquí en el barco todo el rato. Los testimonios habían sido grabados y como cada noche de investigación de campo, teníamos que dar una inspección de reconocimiento al área de estudio extranormal. No, yo estaba viendo a alguien allá atrás. Yo estaba viendo a una persona allá atrás. Ve, 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 se está cerrando una puerta. Allá al fondo se cierra una puerta y yo vi a alguien ahí. Ahí estaba. Sí. Hay alguien, allá atrás hay alguien. Curiosamente, hace unos minutos se apagó la luz, sin ninguna explicación. Nosotros estábamos del otro lado. Del otro lado del barco. Lo curioso es que de la nada se apagaron todas estas luces. Sin algún motivo aparente. Se está apagando la de allá otra vez, se apagó ya. ¿Sí vieron? Se está apagando. Nos dicen que de este lado es donde... Se prendió esta. ¿Hay alguien? No hay nadie. Nadie nos contesta, no hay nadie, no hay nadie. Con cuidado, con cuidado. ¿Dónde? Ya se prendieron las luces. Ya se prendieron. Gato, ya se prendieron. ¿Dónde se prendieron? ¿Estaba cerrada esa puerta? Tú la cerraste a vete que salimos, ¿sí? Sí. Y estaba abierta. Gato, ¿dónde están los controles de la luz? ¿Dónde se... Están en la cabina del DJ. ¿Y dónde es eso? ¿Qué se está cerrando? Lo curioso es que se están encendiendo y se están apagando de la nada. Vamos, ok, vamos a continuar. Hay que decirles que estábamos haciendo un previo recorrido. Todavía estamos inspeccionando la zona para ver cuáles eran los lugares de mayor actividad. Extra normal, lo curioso es que no hay absolutamente nadie en este lugar. No hay nadie y como pueden notarlo, aquí es donde se operan las luces. Estas, ¿qué luces son estas? Son todas las luces del área de la cubierta, de la cubierta principal y son parte de las luces que están debajo. Mira, si te das cuenta, todas las luces están apagando en primera cubierta. Gato, explícame una cosa, ¿únicamente aquí se pueden controlar las luces entonces? Sí. ¿No hay otro lugar donde se puede controlar? No, todos los breakers están aquí. Como pudo verlo, no había absolutamente nadie en el cuarto donde se controla la iluminación del marigalante. Esta quizá fue la señal para que iniciáramos nuestro recorrido tras la previa inspección. La investigación de esta noche, el barco marigalante que está anclado en Puerto Vallarta, en Jalisco. Este es un lugar enigmático, es una embarcación misteriosa definitivamente. Está construido a base de pura madera. El crujir de la madera es el común, en las madrugadas sobre todo. Aquí se encuentra Luisa Cárdenas, quien ha inspeccionado este lugar. Luisa, ¿qué has encontrado para tu percepción? Mira, la zona energéticamente más fuerte es en este sitio. Aquí pude sentir la vibra de distintas personas. Y me mencionaban, hay una señora que habita aquí en el barco y que lo cuida, lo protege. Incluso me mencionaban de las personas que fallecieron durante la construcción del barco, era por eso. Porque no merecían ser parte del marigalante.